El jinete de la providencia. La primera orden que dio el capitán de la nueva bandada para sus miembros fue a sus hermanos. Debían ir a la vieja choza donde habían vivido y buscar la carabina de su padre. Era una medida apremiante porque no tenían muchas armas, los dos revólveres y el Winchester de Jesús, alguna onda y piedras que pudieran juntar por el camino. Con eso no bastaba para dedicarse al bandidaje. Incluso con la carabina que trajeron los muchachos sucia y un poco enmohecida, la capacidad de fuego de la pandilla era bastante limitada. Pasaron algunos días organizándose. Jesús se tomó el tiempo necesario para enseñarle a cada miembro a pulsar el rifle, por lo que pudiera ofrecerse y, cuando pensó que todos estaban listos, se lanzaron a vigilar un camino de brecha que llegaba a los barrios de la entrada de Culiacán. Con seguridad no encontraría un gran botín por esa vereda, pero la intención fundamental era ir practicando y adquirir experiencia para intentar otras cosas mayores más tarde. Jesús hizo que todos se pusieran máscaras negras. Él no importaba mucho porque ya lo habían visto, pero no quería que sus amigos se comprometieran demasiado por si un día querrían cambiar de oficio. Dios estaba de buenas esa mañana, porque no llevaban ni dos horas al acecho cuando una caravana de carretas pesadas, tiradas por atajos de mulas bien gordas, se asomó por el recodo del camino. Se trataba de los acaparadores que prosperaban comprando y vendiendo entre las haciendas los distintos géneros que cada una producía. Habían salido al alba y se dirigían a la hacienda de don Esteban Gordillo, por encargo del propio dueño, cargando sus carretas con barricadas de sotol, cartuchos, cacharros de cocina, velas y mantas para la tienda de raya, y enormes sacos de trigo y de maíz para los cerdos. Los cocheros de la primera carreta llevaban un par de fusiles de buena manufactura y dos pistolas por cabeza. Pero ni siquiera les pasó por la imaginación resistir al ataque de aquellos encapuchados armados hasta los dientes. Afortunadamente, a la distancia no se podía distinguir las armas verdaderas de las que, talladas en madera y pintadas a mano, empuñaban algunos de los salteadores. Antes de que pudieran persignarse, los cocheros y sus ayudantes se encontraban fuertemente atados, y mientras los bandoleros se dedicaban a inspeccionar la carga y a bajarla de las carretas, «Son muy buena gente estos patrones», le dijo Jesús a Valdemar con tono de broma. «Si les hubiéramos escrito una carta contándoles de nuestras necesidades, no habrían previsto mejor». ¿Cómo se atreve a robar la mercancía de don Esteban Gordillo, que no sabe que es compadre de don Francisco Cañedo? Jesús tuvo que contener a Pedro, el peón que había ido a dar a la cárcel y perdido un hijo por culpa del hacendado, porque se había puesto como loco y quería ahorcarlos a todos allí mismo. Los cocheros se pusieron del color de la ceniza ante aquel espectro que bufaba y echaba espuma por la boca. Cuando sus compañeros lograron dominarlo, Jesús les habló fuerte y claro. «Se van a marchar rápido y en silencio a la hacienda de Gordillo, o a donde se les dé su regalada gana, pero a donde sea que vayan, díganle a sus amos, que Jesús Valverde y su banda mandan en toda la sierra. Y declaramos como primera medida la guerra sin cuartel contra el gobierno y contra los explotadores del pueblo». Por supuesto que los carreteros volaron hasta la hacienda de Gordillo para contarles a todos lo que acababa de ocurrir. Gordillo se puso rojo de rabia, luego amartilló de bilis, y si no fusiló allí mismo a los intermediarios fue porque no tenía la ira tan adiestrada como su compadre. Pero sin embargo, juró que eso no iba a quedarse así de ningún modo, y de inmediato pidió papel y escribanía para redactar una carta dirigida a Cañedo, donde le contaba hasta el último detalle referido por los carreteros, y le pedía que tomara cartas en el asunto, porque de otro modo la gente de razón de Sinaloa iba a salir perjudicada, y con ellos, naturalmente, el propio gobernador, que vería sus rentas disminuidas, y que además era, al mismo tiempo, propietario de la hacienda minera, como era bien sabido por todos. El general Cañedo se tomó las cosas con calma. No era el primer reporte que tenía de las andanzas de Jesús Valverde. Pero hasta ahora no había en realidad de qué preocuparse. Se trataba de un ladronzuelo de poca monta que no había robado más que un puñado de granos de unos cuantos pesos a su sobrino, a quien, conociéndolo como lo conocía, habría exagerado el lanza y la cantidad perdida en él mismo. No valía la pena ni ofrecer una recompensa, de manera que garabate unas letras para asegurarle a su compadre que llevaría la investigación hasta las últimas consecuencias, y que dejaría caer todo el peso de la ley sobre el bandido. Luego de firmar, llamó al jefe de la acordada para darle los pormenores de los últimos eventos, y ordenarle que doblara los patrullajes de los caminos. El compadre Esteban tendría que conformarse con eso, no había más que pudiera hacer. De momento, no tenía razones para ahogarse en un vaso de agua, como si uno se fuera a echar a perder el hígado por cada pequeñez que nos presenta la vida.